Y ríen lagunac garagú Y ríen lagunac garagú En marunac garagú Y ríen lagunac garagú ¡LANDO! 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 No. ¡Puруш! ¡Ecáotem. ¡Meteritú! ¡Amén, trajebé! ¡Tor tweetedes! A la visita, a la misa, a la visita. ¡Bai, al diberes, Ibar, ospatu koduko habento a la maíz la que maten... …mutrikun. ¡A mutrikun, alda! ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Eeeeeee! ¡Eeeeeeeeeeee! ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Bat mutrikun ospatu koduko habento a la maíz la que maten... Bai! Ospatu kardalako amar unte adete iduelako, gure lagun. ¡Jat horronak, eta pikañonak, euskaren menesti iduelako! ¡Bai! Eka orain! Adiós tu código. Adiós tu código. Adiós tu código. Adiós tu código.